El balance que nos deja las últimas horas de esta alerta naranja por lluvia... ...ha estado salpicado de múltiples incidencias... ...repartidas por el amplio término municipal... ...esto supone un reto logístico para los servicios de emergencia... ...y para todos los servicios municipales... ...implicados en la tarea de limpieza o de prevención... ...como asuntos más reseñables tenemos la caída de un muro... ...en Cañada Morales junto al campo de fútbol Alfonso Embarre... ...también la caída de un árbol junto al pabellón deportivo de La Hoya... ...la carretera que une a Avilés con Bullas... ...está cortada por la crecida del río Mula... ...también hemos tenido que retirar cableado eléctrico... ...en la pedanía de Ramonete... ...y limpiar diversos puntos de carretera... ...que se han visto afectados por arrastres... ...ahora nos encontramos en Calnegre... ...limpiando la carretera que une puntas de Calnegre con Mazarrón... ...tenemos la previsión de que se mantenga la alerta naranja... ...hasta las seis de esta tarde... ...hemos tenido también rachas de viento... ...de entre 40 y 50 kilómetros por hora... ...que se mantendrán durante el día... ...hasta que finalice la alerta naranja... ...que después de las seis de las tardes lo más previsible... ...si no hay ningún cambio es que cambie... ...baje de nivel y se convierta en alerta amarilla.